No le tengo miedo a nada, cansado de padecer Entrando más cabinchón, ponte, que nada te ha de faltar Viviendo a mi salamata, ya nada te ha de faltar Bueno, el alma se viene sin más, el lucero ya se va Pásenme la pinta chila, voy a encontrar la íntima ¡Que venga la que falta! Mandita, abrime la puerta, quiero ser guitarrador Dame suerte para el fuego, lucha, lucha en el amor Si querís que abra la puerta, chacaleras de tocar El menos que canta un gallo, ya la posible apunte la última ¡Que lindo se ha puesto al palo! Lindo va, dijo, eres un pari, no te vas a equivocar En la cola y dice, cuela, yo te marcaré, compadre El alma se viene sin más, el lucero ya se va Pásenme la pinta chila, con contacto hay que continuar ¡Gracias! ¡Gracias!